Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala. El día de hoy los saludo con mucho gusto, como siempre, y comparto con ustedes que hemos aprobado en el Senado de la República este día un decreto por medio del cual se ordena la emisión de seis monedas conmemorativas, dos por los 700 años de la Fundación Lunar de la Ciudad de México Tenochtitlan, dos por los 500 años de la Memoria Histórica de México Tenochtitlan y dos más para conmemorar los 200 años del Bicentenario de nuestra Independencia Nacional. Pero también hemos aprobado una reforma muy importante a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en materia de créditos de nómina, denominándolo crédito de nómina con cobranza delegada, determinando su naturaleza jurídica, así como los derechos y obligaciones de las partes que intervienen en el mismo. Esto es con la finalidad de dar certeza y certidumbre a las personas que deciden, por múltiples razones, adquirir un crédito y garantizarlo con los ingresos que obtiene de su trabajo, pero también a la relación entre acreedores y empleadores e instituciones de seguridad social. Para legislar en este sentido, tomamos como premisa básica la consideración de que el crédito de nómina no es un descuento, sino una expresión de derecho de las y los trabajadores a disponer de su ingreso como medio liberatorio. El crédito de nómina funge como un instrumento eficaz que permite a los usuarios sortear dificultades y necesidades inmediatas, por lo que esta reforma es pertinente para evitar que las personas que acceden a un instrumento financiero como el crédito de nómina queden expuestos en muchas ocasiones a aceptar por necesidad condiciones contrarias a sus intereses o a su patrimonio, con intereses leoninos en los que muchas veces los créditos terminan cobrando prácticamente todo su salario. Como ustedes han visto, este día ha sido de mucho beneficio para las trabajadoras y los trabajadores de México. Este nuevo crédito de nómina garantizará que no seamos presos de las instituciones que nos facilitan esos créditos, condicionándonos prácticamente todo nuestro salario, dejándonos muchas veces solamente recursos mínimos que no alcanzan para satisfacer nuestras necesidades. Esto es un poquito de lo que hemos trabajado el día de hoy. Mañana les voy a compartir la gran hazaña que hemos hecho al aprobar modificaciones al Código de Procedimientos Penales para garantizar que delitos que habían quedado en la impunidad en otro tiempo puedan ser en México verdaderamente castigados. Eso se los platico mañana. Un saludo y muchas gracias.